se realizó la entrega de certificados a la primera corte de la diplomatura superior en cultura convención copla parda que se dicta en la escuela para la innovación educativa las autoridades del rectorado y de la escuela brindaron sus mensajes a las graduadas y graduados de la diplomatura que participaron del acto en compañía de familiares y amigos copla parda era y es un intento por mostrar que dentro de esos lenguajes que transitan nuestros horizontes populares había una significación había un sentido había una racionalidad llena de emociones que la educación no había puesto en valor y que la universidad tenía la titánica tarea de empezar a hablar con las instituciones de este tema héctor pasa la cabeza decide crear el área copla parda la universidad después de haber hecho el congreso nacional después de haber hecho festivales en toda la provincia de crear un espacio en coro pampa departamento silípica que está en tratamiento para que quede como patrimonio de la universidad también entonces las instituciones a la cabeza deciden entre el consejo general de educación la doctora herrera y el señor rector hacer la apuesta de la diplomatura ustedes como docentes justamente los ojos y los insto a que militen ese pensamiento de colonial esa cuestión de que tengan en sus aulas esa decolonización del poder y decolonización del saber porque porque eso nos hace ser libres a todos así que yo creo que esta primera corte va a ser huella en sateo del estero y felicito también a las autoridades de la provincia de educación que han hecho posible también junto con largo que muchos de ustedes puedan acceder a cursar esta diplomatura superior en cultura popular y